para dar comienzo con este acto. Acompañan al señor Intendente Municipal, don Mario Alberto Cuenca, el señor Senador Provincial, don Rubén Lavaque, el señor Diputado Provincial, doctor Juan Emilio Fernández Molina, el señor Intendente Municipal de la localidad del Bordo, don Raúl Martínez, como así también el representante de Gendarmería Nacional, el cabo primero Cristian Estrada y el suboficial principal, don Luis Gilberto Díaz, el secretario del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, San Isidro, don Mariano Cuenca, como así también integrantes del Gabinete Municipal de Camposanto y la señora María Arnedo, integrante de la Comisión del Museo Osvaldo Rubén Maidana de nuestra localidad. Hoy nos hallamos reunidos en este lugar, en este epicentro que está ubicado en la provincia de Salta que se llama Camposanto. Hoy estamos juntos para conmemorar una vez más el Día de la Independencia Argentina. Un día como hoy, un grupo de patriotas se reunieron en Tucumán y bajo la presidencia del representante por San Juan, Francisco Laprida, el Congreso proclamó la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, declarando que era voluntad unánime de esas provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, lo cual fue recuperar los derechos que fueron despojados e independizarse del rey Fernando VII. Señoras, señores, a continuación vamos a recibir a todas las banderas de ceremonias que están presentes en este acto. La bandera argentina estuvo en tantos momentos importantes de nuestra historia. Desde su creación participó en las luchas por la libertad, el acto más trascendente de la organización de este país. Flamea en todo el mundo diciendo, aquí está Argentina. Hoy también está presente y preside esta celebración. Se presentan las banderas de ceremonias de las distintas instituciones que dicen presente en este acto. Institución Coronel José Antonio Fernández Cornijo, bandera nacional portada por Damaris Zubia, escoltado por Maidena Gutiérrez y Rocío Valdés. La bandera salteña es portada por Adriana Aguirre, escoltado por Pío Vargas y María José Arias. Acompañan la profesora Norma Beatriz Eberís, vice-directora profesora María Isabel Masafro y la profesora Carmen Coronado. Damos la bienvenida también a la Escuela Martín Miguel de Güemes, Metania, a su bandera nacional portada por Agustín Cardoso y la bandera salteña por Candela Laime. Sentamos al colegio 5207 de Metania, por la bandera nacional Dayanira Cano, escoltado por Noelia Ruiz y María José Jiménez. La bandera salteña es portada por Rocía Barbito, Rosario Cardoso y Carmen Reales son sus escoltas. Presentamos a la bandera de ceremonia del colegio 5204, Enrique Cornijo, bandera nacional Jessica Jaramillo, escoltado por Delfina Guzmán y Patricia Aquino. La bandera salteña es portada por Brenda Adaro y Agustín Ordóñez Paz, junto a Fátima Tejerina como escoltas. En acuerdo a un pedido muy especial y un reconocimiento a todas las instituciones educativas que están participando en este acto, vamos a solicitar a los abanderados de cada uno de los establecimientos e instituciones presentes a llevar a cabo el izamiento de nuestra enseña nacional. Por lo tanto, vamos a pedir que una de las escoltas tome la bandera nacional para que los o las abanderadas de cada institución procedan a izar nuestra enseña nacional en el mástil mayor, acá en Camposanto. A los portadores y abanderados de la bandera nacional le pedimos acercarse hacia el mástil. Este es un reconocimiento a todas las instituciones y a nuestra juventud y a nuestros alumnos de parte de las autoridades presentes. Esto que agradecemos y enaltece a cada uno y cada una de las autoridades que hoy nos acompañan principalmente con la decisión tomada por el señor Intendente Municipal y de las autoridades que representan al departamento y de las comunas vecinas. Señoras, señores, vamos a proceder al izamiento de nuestra enseña nacional. Alta en el cielo, una viradera Alta en el cielo, una viradera Alta en el cielo, el pueblo triunfal Azul un ala del color del cielo Azul un ala del color del mar Así en el alta, aurora irradial Punta de flecha, el abro rostrimita Y formestera al purgurado cuello El ala es paño, el águila es bandera Es la bandera de la patria mía Del sol nacido que me ha dado Dios Es la bandera de la patria mía Del sol nacido que me ha dado Dios Es la bandera de la patria mía Del sol nacido que me ha dado Dios Ya está nuestra enseña nacional Al tope del mástil Para presidir este importante acto Agradecemos a los abanderados De las escuelas y de las instituciones Que han tenido este grato honor Y el sentimiento de argentinidad De llevar adelante el izamiento De nuestra enseña nacional En esta importante fiesta En este 201 aniversario De la celebración de nuestra independencia Himno nacional argentino Amén 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 ¡Gracias! 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 Señor Intendente Municipal, don Mario Alberto Cuenca, autoridades hoy aquí presentes, directivos de escuelas y colegios, alumnos, compañeros y público en general, muy pero muy buenos días a todos. Hace 201 años, nuestro país comenzaba su historia como nación independiente y soberana. Recordemos que en 1816, nuestro país no pasaba por un buen momento, ni en lo económico ni en lo político. Por otra parte, existía la amenaza permanente de una mayor penetración de tropas españolas que luchaban por mantener su poder. El general Martín Miguel de Güemes apenas lograba controlar los ejércitos hispanos que avanzaban en el norte del país. También existían conflictos internos porque no se llegaba a un consenso respecto al sistema político que se debería implementar. Pero sin embargo, pese a los numerosos desacuerdos y a todos los inconvenientes, los congresistas reunidos en Tucumán optaron por declarar solemnemente la independencia respecto de España. La mañana del 9 de julio de 1816, cuando Juan José Paso, luego de leer la proposición dentro de un clima de gran expectativa, preguntó a los diputados si deseaban que las provincias de la Unión conformaran una nación libre e independiente de los reyes de España. Los congresistas respondieron afirmativamente con una aclavación cerrada y luego, individualmente, ratificaron la aprobación. Este consenso, unánime respecto a la declaración de la independencia, nos hace reflexionar respecto a la valentía que tuvieron los protagonistas de nuestra historia para hacer frente a sus diferencias personales y a las dificultades que se les presentaban. ¿Qué enseñanza nos deja a los hombres que construyeron nuestro pasado? La historia no la hacen solamente los próceres, sino también personas comunes, como cada uno de nosotros. En nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra propia casa, construyendo para uno y para todos. Con la idea de que mientras más aprendamos, más libres somos y más honramos a nuestros antepasados. Cuyos valores están vigentes hoy más que nunca en las ideas de independencia y autonomía económica, cultural y social. Nada más, muchas gracias. Mañanitas de Medes Julio Mañanitas de Medes Julio, hoy te canto mi canción Que seamos por siempre libres y se alegre el corazón Hoy, en Tucumán, hay una gran discusión Saber si seremos libres es nuestra mayor intención Todo aquí estamos con gran expectación Salgan pronto a avisarnos cuál fue su decisión Que no se impaciente el pueblo Aquí les vengo a contar lo que tanto esperaban Se los voy a anunciar Desde hoy somos libres por toda la eternidad Que viva nuestra patria, que viva la libertad Que todo el mundo se entere, que canten en cada esquina Que hoy estamos de fiesta y que viva la Argentina Muchas gracias Procedemos al retiro de las banderas de ceremonias De los colegios e instituciones que nos han acompañado en este importante acto En este 201 aniversario de la independencia de nuestro país Son las instituciones educativas, de seguridad, las instituciones tradicionales que nos acompañan en esta oportunidad Esta celebración de los 201 años de la independencia de nuestro país Porque desde el norte argentino se llegó el grito de que somos independientes y libres Y es por eso que contamos con la presencia de todo el alumnado De todos los referentes Un honor para todas las abandonadas Por dar la necesidad nacional y provincial Estos son nuestros jóvenes, son el futuro nuestro Y en este día tan importante Que celebramos en 200 un año de nuestra independencia Nada mejor que rendirles un gran respeto Y desearles muchos éxitos en la paz educativa Porque son los referentes de cada uno de los colegios Y son los realmente consagrados como buenos alumnos Y por eso que hoy se han tomado la decisión Que sean ellos quienes dicen nuestra enseña nacional en el mástil mayor Por rendirle un homenaje y un respeto a cada uno de los abanderados De cada una de las instituciones Que forman parte de la vida rutinaria, educativa y política de nuestro pueblo De un 9 de julio austero para la municipalidad, ¿no? Sí, la verdad que sí Aparte, lo que pasa es que las vacaciones se anticipan Y es muy difícil Realmente lo que le dan color a este tipo de actos son las escuelas Pero bueno, gracias a Dios han podido participar con las banderas de ceremonia Bueno, ya hemos pasado 200 años de nuestra independencia Adentramos en el 201 año Realmente importante para todos nosotros En un momento muy difícil como el que vive el país Y ojalá que este sea el inicio De que esta situación empiece a cambiar para el bien de todos los argentinos Hoy los profesoristas fueron los chicos Sí, la verdad que sí Yo creo que ellos son el futuro de nuestro país Y hoy en el 201 año yo creo que es importante Aparte es un incentivo muy importante para aquellos que estudian Principalmente para los papás Que son los que sacrifican Se sacrifican Para que ellos puedan llegar a ser alguien en el día de mañana, ¿no? Bueno, esto no termina aquí, sino que la tarde continúa, ¿no? Sí, a la tarde hay un pequeño festival También bastante austero Lo que pasa es que hay cosas que hay que priorizar Por ejemplo, el funcionamiento del municipio Los recursos de los municipios hoy son muy, muy, muy comprimidos Están Así que priorizamos otro tipo de cosas Más que importante también el tema de la obra De mejorar la calidad de vida de la gente Estamos con obra en Cobo Estamos con obra acá en Camposanto Ya terminada Seguramente de esta semana que viene La otra va a venir el gobernador a inaugurarla también Hemos comprado una nueva maquinaria también Así que la verdad que hay que priorizar el gasto Y a veces, bueno, ¿qué más quisiera uno? Tener un festival de los mejores Pero yo creo que hay cosas más importantes que todo eso Lo más importante es recordar en este acto El día de nuestra independencia Muchísimas gracias No, gracias a usted Un día importante, ¿no? Que debemos llevarlo siempre Digamos, sacarlo a florecer siempre Por supuesto que sí Un 9 de julio para todos los argentinos es importante Lógicamente Y por eso casualmente estamos recordando Un aniversario más de 1816 Así que hemos dado compartido con el colega Intendentes de acá, del municipio de Camposanto Los legisladores Hemos estado todos juntos Bueno, conmemorando un día tan importante Como el 9 de julio, ¿no? Quizás para conversar por el futuro nuestro, ¿no? Así es, así es Como vos lo decís, Sergio Bueno, esperanzado de nuestra Argentina Y bueno, la esperanza sabemos que es lo último que se pierde Y bueno, tenemos muchas feces Que tenemos que salir adelante, ¿cierto? ¿Cómo lo encuentra al bordo este de 201 aniversario? Bueno, trabajando, luchando Realmente con mucha fuerza para poder seguir adelante Y bueno, queremos realmente dar un paso más adelante Y bueno, como te digo Estamos bien firmes y con mucha fuerza Y vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo Trabajando de la mejor manera posible Muchísimas gracias Gracias Bueno, se vienen importantes avances en materia de educación vial, ¿no? Sí, efectivamente Buenos días y feliz día a la patria para toda la audiencia Sí, efectivamente Gracias a Dios ya estamos haciendo, elaborando un proyecto Para señalizar todo lo que es el ejido urbano de acá de Camposanto Por lo tanto, vamos a empezar a hacer controles más frecuentes Prácticamente periódicos A fin de evitar ya los accidentes viales Y bueno, y la negligencia en la que andan la mayoría de los automovilistas Y los que andan en motocicletas ¿Qué sería señalizar? ¿Van a ser calles de una sola mano? ¿Van a poner estacionamientos? ¿Cuáles serían? Sí, vamos a... Con la autorización del Consejo Deliberante Primeramente vamos a pintar, a señalizar todas las calles Sean de peatonales Vamos a colocar cartelería Para eso se elaboró un proyecto Que va a ser aprobado, si Dios quiere, por la Agencia Provincial de Seguridad Vial Como así también ya está el expediente en la agencia Por el tema de la pista para rendir exámenes Los conductores que quieran obtener la licencia de conducir También estamos en mira de tratar de trazar calles en una sola mano O sea, tiene que comenzar a organizarse la ciudad Porque ya hay muchos vehículos, ¿no? Sí, el parque automotor se ha aumentado bastante Y es por ello que, bueno, vamos a tratar nosotros Con el personal que yo tengo De tratar de ordenar, de hacer un reordenamiento En todo el pueblo También agradecer al señor Intendente Que me está dando esa oportunidad De poder trabajar libremente Y pensar lo que uno quiere, ¿no es cierto? Pero obvio es para el bien de toda la comunidad ¿Las motos siguen siendo un problema? Sí, cuando se hacen los controles Hay una semana Ha estado oliendo porque ha empezado a andar con casco Pero bueno, al dejar ya de hacer el controle Vuelven otra vez todo a no usarlo Tal vez así que hace poco también hubo un accidente Acá en pleno centro Y bueno, yo pienso que más pasa por los padres Que cuando los hijos salen, salen sin casco O los mismos padres que andan con los chicos En la moto sin casco Bueno, es algo que tienen que... Cultural casi, ¿no? Eso es lo que yo digo Porque vos viste, en Salta no hay nadie sin casco Todo el mundo usa casco Los que van de acá a Salta Van con el casco en el codo Y cuando llegan a Salta se los ponen Y acá no Así que bueno, vamos a tratar de hacer hincapié en ese tema Y bueno, agradecer a la gente que trate, ¿no es cierto? De usar los cascos De andar con los papeles De las luces en la moto Yo a veces no entiendo por qué un foquito que no ponga Yo el otro día en mi auto no tenía Me dijeron, no tiene luz Al otro día ya le puse Porque a veces uno no se da cuenta Pero bueno, yo pienso que pasa por la responsabilidad de cada uno Así que bueno Y bueno, también comunicar a la gente Que ya al firmar convenio con la policía vial Ya se le entregaron los talonarios de multa Y a la comisaría Así que tanto la policía local Como la policía de la seguridad vial Están, tienen el poder de realizar infracciones A la gente que anda en negligencia Con los vehículos Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes